Tenemos actividad judicial el día de hoy, actividad fiscal, porque se está allanando la casa de Humberto Abanto, que es el abogado de Jaime Yoshiyama, que también ha sido incluido en este proceso de los arbitrajes, que había recuperado su libertad, había un pedido de prisión preventiva para él, por la fiscalía, porque había declarado en medio sobre su caso, el Poder Judicial le dijo que no se podía recortar la libertad de expresión de ningún ciudadano, tampoco del doctor Abanto, y en respuesta tenemos ahora un allanamiento a su casa. Víctor Reyes sigue el caso, adelante Víctor. Directo en directo, buenos días Ricardo, así es, la fiscalía allana en estos momentos un inmueble del abogado Humberto Abanto en relación con el caso arbitrajes, el cual es parte del caso Odebrecht, por el cual él es actualmente el investigado y tiene la medida de comparecencia con restricciones. Este allanamiento fue solicitado por el fiscal Hamilton Montoro, del equipo especial Lavallato, fue autorizado por el despacho del juez Jorge Chávez Tamariz, y se enmarca dentro de una serie de allanamientos a tres inmuebles de un total de 11 investigados, por este caso, entre los que está este inmueble atribuido a Humberto Abanto, que ya había sido intervenido en febrero de este año por esta misma investigación. Hasta este lugar, ubicado en el distrito de Miraflores, han llegado miembros del Ministerio Público y de la Policía, precisamente en estos momentos tres agentes de las Águilas Negras de la Policía, con sus escudos, custodian el ingreso al edificio, mientras que hay otros dos agentes en un patrullero que realizan coordinaciones y también hay una camioneta del Ministerio Público a la espera de desarrollos en este allanamiento. Hace unos minutos, el propio fiscal Hamilton Montoro, el que dirige estas medidas, salió del lugar y se subió a un vehículo para seguir supervisando el desarrollo de estas diligencias en los otros puntos en los que se desarrollan. Con más información sobre el desarrollo de este allanamiento al inmueble del abogado Humberto Abanto, regresaremos en los próximos minutos. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Víctor. Es lo que está pasando en la vivienda del doctor Humberto Abanto. Y ahora venimos, Ricardo, a la decana del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a hablar en primer lugar sobre el tema del feminicidio, porque ustedes tienen algunas iniciativas en esta materia. Y quizás luego nos diera una palabra sobre la...